Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo más tema de Hero Academia de Strongest Hero Continuamos con la maratón, hoy vas a tener al final otros 4 vídeos, ¿por qué? Porque han dado ya las recompensas del pre-registro, os voy a enseñar cómo recuperarlas o cómo conseguirlas Es muy sencillito, que es dando la botón de aquí de los edificios, vamos al cofresillo, al correo Y lo recogemos, como está viendo por aquí, pre-register rewards, donde ya hemos recogido absolutamente todo lo que teníamos que coger Entre ellos, los tickets necesarios para un multi Estoy aquí con Mario y con Shu Hola ¿Qué haces? Dime Una pregunta, ¿puedes dejar de aplaudir cuando empiezas a hacer vídeos? No aplaudes nunca, pero te pones a grabar y de repente es como tu main Que es para sincronizar No, no, porque no para de aplaudir, aplaudir ya 7 veces en menos de 30 segundos de vídeo Yo no soy pro de eso, eso lo hace la gente, porque normalmente graba el audio con una cosa y el vídeo con otra Pero yo soy un mierda, yo lo grabo todo con todo O sea, yo no Todo con todo, como tiene que ser Yo no sincronizo nada Yo simplemente, me hace gracia Pero bueno, quedemos aquí la recompensa del pre-registro No me acuerdo que había, tenemos un dron, bueno tenemos 5 drones, un ticket de multi, 200 moneditas Mario 200 moneditas, comiditas y también dinerito, que la verdad es que viene bastante bien porque, joder, es imposible llegar Vale Meta de este vídeo Vamos a plantear la estrategia Tenemos que llegar a 8 minutos Iba a preguntar si queremos single o multi, pero es que me parece absurdo Escúchame, si quieres llegar a 8 minutos, luego te comparto y te enseño una cosa que desbloqueo Vale, bueno, bien O te marcas un vídeo, lo que quieras Me ha salido otro de este, pero sigue siendo puzzle Nos podemos marcar un vídeo Pero bueno, vamos allá Vamos a buscar nuestro primer S No pienso tirar multi Tirar multi no garantiza nada Que esto lo explicaré en otro vídeo aparte, seguramente Si tú te metes en details No te, bueno, por lo menos no te dice nada Lo que te garantiza el juego es que cada 10 tiradas Da igual que sean a la vez o poco a poco Cada 10 tiradas Predicción, 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 predicción Predicción, me parece correcto Esto es más tiempo Esto es más tiempo Esto es más tiempo para atar Equívate un par de veces Equívócate a la predicción Y perdón Sale un S Sí Tenéis un minuto para apostar, eh Vamos prisa Me ha salido otro puzzle de ese Estoy triste ¿Estás triste? Sí A mí me ha salido un puzzle de Tokoyami Y un puzzle de Momo y yo Gracias Lo que quería A mí me ha salido un puzzle de Momo Un puzzle de Del niño mierda de fuego hielo Y un puzzle del pájaro de Momo He de decir que estoy enfadado Porque a mucha gente le están saliendo S Pero es que yo no soy Yo no soy Y mejor escúchame A lo mejor A lo mejor a tanta gente le sale S Porque también te avisa Por si le sale una pieza de puzzle Espero que no Bueno Porque a lo mejor ahí está la trampa Vamos Tenemos que dibujar bien, eh ¿Qué quiero? Quiero el pajarraco Quiero el pajarraco Yo he dibujado pájaro Por favor Please Todo He dibujado todo Y no Me ha salido Que no tiene que salir Yo dibujo rayas Porque me da pereza Entre comillas Si me salen AS También me sirven O sea, AS enteros Porque hay que subir Tres personajes a S No me van a salir tres S Ni de coña ¿Sabes? Eso que es Twitter ¿Qué hace? Sí Pero está haciendo bien, eh Y bueno A ver, si te refieres Al símbolo de Twitter Sí Lo que me gusta de este juego Que no lo tiene el Que no tiene típico de tiempo Para dibujar Correcto Debería ser Debería ser Que tú dibujes Y luego tengas un botón Para sumonear Porque yo quiero levantar Este Pero si lo levanto Sí, es una gripe Ojalá algún día Alguien se marque un Un vídeo Dibujando aquí ¿Sabes? Un dibujo que flipas Alguien que se contrata Un ilustrador Para que me tire los summons Y pasa esto ¿Sabes? Que te hagan GIF ¿Sabes? Arriba pone cuánto te queda Para ese asegurado Correcto Así es Bueno, pues como no me ha salido Después de hacer esa obra de arte Harry Potter Mira Tío Me baitea que flipas Que el fondo siempre sea dorado Tendría que ser acorde Al Al tier del personaje Pues si la gente no lo sabe Si te va a salir algo gordo Cuando levantas el ratón De dibujar Hay pulsos en amarillo Si es eso es un S Hola Tremenda Hola Whatsapp Tío Que me han salido los tres Los tres gratis El juego se ríe de mi No Te está dando dupes Estás como yo Voy Con una polla No Bonita nariz Oye Oye Ha mejorado Bueno Ha mejorado Hoy Unida me ha reventado la cara En PvP También te digo Ahora uno más grande Es mejor tirar singles O lo hace Da igual Vas a salir la misma mierda Oye 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 Espérate Vale Dibujar Ahora uno que no entre en la pantalla Te iba a decir Defírenlo más Pero igual te chapan ¿Sabes? Porque todo el mundo sabemos Que eso es una raqueta Soy Casessin No es un champiñón Bro ¿De qué vas? Soy Casessin Y esto es Disney Channel Ahora hace el dibujo de Disney Channel ¿Qué hace? Voy Era Mickey ¿no? El dibujo de Disney Channel Era Mickey Era Mickey Vale Soy Casessin Y esto es Hostia También mi Mickey es un poco Bueno Bueno Igual es Mokou Igual es Mokou No es Mickey No es Mickey Es Mickey Es Mickey 300 kilos Es Mickey Joder No me sale nada bien Es que ha dibujado Mickey He dibujado Mickey bien Tío O escribe Disney Channel Yo que sé Tío Mira Disney no te quiere Que nos quedan dos Es mejor Da totalmente igual A ver Si eres un tryhard Tira single Si eres un ansias Tira multi Correcto Te ahorras Es un click versus 10 Ya está A ver gente Que salgan duper De los free to play Tampoco es malo No 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 Que va Que va No es malo Me jode porque no es un S Pero es que necesitas subir Tres personajes a S Y necesitas dupes Sí o sí No hay una tienda Que sea por dinero En plan Dinero farmable del juego En serio ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para comprar materiales En plan Ya sea comida Para levear o tal Sí, sí Comida Mira Lo que querías ¿Qué haces? No lo más No voy a mí No voy a mí Vale Aquí sale un personaje Sí o sí Si no tienes comida Y le pinchas a la comida Y te salen tres opciones Una es la tienda Aquí sale un personaje Sí o sí Sí, pero es que por monedas De las que sirve para tirar multis No, yo no quiero eso Ah, no, no Que va Vale Quiero una S bien gorda Ahora te lo enseño Amarillo Ojo Bueno va A ver Vale Vamos a hacer esto Que os lo enseñaré En otro videito aparte Que me lo han enseñado a mí Y me parece súper interesante Que es Ir a la tienda Vamos al mall Vamos aquí Que no sé si tengo suficiente Pero Creo que no De hecho ¿Cómo es eso? ¿Cuándo aparecerá el primer banner de eso? Bueno, gente Ha sido Chuiste Pero Pero lo que Me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Me he comido una mierda de Deku Pero bueno Por lo menos me he comido Para seguir subiendo al A ver Yo me he comido encima Que no No me molesta O sea, no me molesta Esto es algo que hasta que no tenga El personaje al tope Literal No me va a molestar en exceso De hecho Lo subo Lo puedo subir ya Ni de lejos Una cosa Una cosa En el En el Fighting Path Cuando te salía un dupe De un B o algo de esto ¿Cuántas piezas de puzzle te daban? No me acuerdo Porque aquí dan 10 Y me parece una puta mierda No, no me acuerdo Creo que daban menos Bueno, gente Me despido por aquí Muchas, muchas, muchas gracias Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha sido Por favor, dadle un pedazo de like Suscríbete al canal Y mucha suerte Con vuestros multis Os quiero mucho Adiós Oyen